por aquí si con las chanclitas con tus insectos que bien que bonito perdón ostras hola amor uy, eso habrá que amputarlo mi pobre hola que bien amor que bien según nos han contado nos han hablado desde ahí por lo visto el propietario lo ha dejado aquí para que se muriera como ya no debe servir menos mal que ellos justamente han venido por aquí de excursión se lo han encontrado y me han avisado mira está lleno de gusanos uff me huele fatal con la infección ahí pedero pero bestial ya está cariño ya está ya pues vamos a preparar todo tiene todo de gusanos estamos aquí con ella y y me he visto que sea igual ah ¡Gracias!